Hola amigos, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar acerca del derroche de Diosdado Cabello y la boda que su hija Daniela Cabello tuvo en una isla de Venezuela hace unos días y que costó cerca de 16 millones de dólares. Imagínate, el pueblo aguantando hambre y esta gente gastándose el dinero en bodas, llevando a los invitados en helicópteros, llevando a los invitados en aviones privados, todos, obviamente. ¿Y a costillas de qué? De lo que se ha robado Diosdado Cabello. Yo no creo que Diosdado Cabello haya nacido una de oro, se le nota que no, primero que todo. No creo que Diosdado Cabello haya heredado una gran fortuna. No creo que Diosdado Cabello y su familia hayan sido potestados o de pronto, personas que hayan hecho negocios en su vida, se le nota que no, se le nota que él entró básicamente a la escuela militar, fue oficial del ejército venezolano y se tuvo que retirar, por obvias razones, ustedes saben por qué. Diosdado es el segundo del chavismo, en este momento después de Nicolás Maduro y el vicepresidente del PSUV, que es un partido político de Venezuela. Esta chica, que es su hija, se casó con el cantautor Omar Acedo, que es un cantautor venezolano, y se gastaron cerca de 16 millones de dólares durante dos días en una isla privada que se llama la isla Los Roques. Esta isla está ubicada en el Caribe, tiene un aeropuerto privado, un faro, es una isla venezolana a unos 160 kilómetros de Caracas y pues también asistió, raro, ¿no? La hija menor de Hugo Chávez, que se llama Rosines Chávez, junto a su novio, y el novio, adivinen de qué nacionalidad es, cubano, el novio de esta chica. Y lo más gracioso de todo el mundo, de todo el caso, es que la chica vive en Venezuela. No, no vive en Venezuela. ¿Cómo se les ocurre que va a vivir en Venezuela? La hija de Hugo Chávez vive en París, junto a su novio, un cubano, y fue invitada de honor a la boda de Daniela Cabello, la hija de otro chavista, Diosdado Cabello, y se gastaron 16 millones. La gente aguantando, imagínense cuántas personas pudieron haber alimentado con esos 16 millones de dólares. Esta información la dio el general retirado del chavismo, Carlos Peñalosa, quien dijo que los invitados eran llevados por la pareja en aviones privados y helicópteros hasta la isla Los Roques. Esto fue lo que ocurrió en estos días y todo el derroche que ha hecho Diosdado Cabello. Esto es lo que se sabe o lo que se ha filtrado, pero lo que no sabemos aún no sabemos en qué se gasta el dinero esta chica, que el cantautor Omar Acedo no es capaz de pagar, porque pues tiene a Diosdado Cabello como su suegro, quien es el que le paga todas las cuentas a Daniela y a él. Si así fue la fiesta, ¿a dónde van a vivir? ¿Cómo van a vivir? Imagínenselos ustedes. Los dejo con esa incógnita, déjenmelo saber en los comentarios. Hasta el próximo video. Chao.